Luego de haber terminado de instalar ya la base metálica donde se apoya la máquina, el sistema de feeding media, el sistema de tecap, ventiladores, vamos ahora a dar inicio a quitarle el seguro del cabezal. Este seguro se encuentra en la parte izquierda, por favor corta el cintillo, y retira por favor el tornillo allen. Este seguro es para que no se mueva el carro en todo el transporte, hasta donde llega el local del cliente, una vez que se retira ya el seguro, nosotros vamos a poder tener movimiento con el carro de cabezal, con el carro de los cabezales.